Somos mi novio para que nadie sabe de Ven y es como en Destrucción Y vamos ya a jugar Voy en el nivel número 3 Y voy a dejarlo así como está Porque me gusta el macho, el combo Como quieran llamarlo Y ahora vamos a pelear Pues voy a intentar llegar a una parte buena Y ya volvemos Bueno gente, estamos aquí peleando Y me están haciendo una masacre estos roborets Pero vamos a darle más duro a nosotros Bueno, me están pegando mucho Ahí nos cogimos y ya Bueno gente Un dotazo más Bueno, ahí nos van a explotar todo Y ese man quién Bueno, pues ven Pero vamos a recorrer con él Ok, ok, ok Vamos a transformarnos en el mono araña Spidey, monkey Uh, balanceando Y saltamos Y bueno, voy a intentar llegar a una parte muy larga Ya con la gente que abra el nivel Y volvemos En un segundo Au, ahí con ella me estoy poniendo 3 Bueno gente, acá estamos y estoy a punto de probar mi fuerza Pero no se deja agarrar esto ¿Cómo lo agarro? ¿Cómo lo agarro? ¿Cómo lo agarro? Toca esperar Toca hacer algo primero A ver A ver Creo que toca hacer algo Sí Ok, carajo Vamos a romper esto Y la cara ¿Qué pasa? No, no, no No, no, no No, no No, no No, no Bueno, voy a esperar Una vez que tocas el Porque no se Y entonces volvemos Hacenos un segundo Bueno gente, tocaba mover el tarro, la caja hasta ahí y vamos a darle a mover, a subir esto, pero con fuerza, con... soy hall número 2, o sea, hello. Bueno, entonces vamos a arriba y... soy muy feliz con mi vida y aunque estoy un poquito loco, pero soy muy feliz. Bueno gente, ahí está mi prueba y... ella está grabando, yo estoy jugando y vamos a seguir con esto, a ver qué toca hacer. Bueno, que toca... ah, ya, ya, interactuar. Listo, le muevo la palanca. Ah, Paula ya le... y ahorita lo he visto. Ah, bueno, seguimos acá y vamos a darle, vamos a intentar ir más rápido y... corremos. Voy a intentar llegar hasta el final mientras tanto voy a pasar esto porque está muy difícil y no sé por lo menos. Así que ya volvemos en un segundo. Bueno gente, este es todo, yo creo que acabo de matar el video, yo creo que estuvo muy bien y voy a seguir con esta... con este... con este juego y... por lo menos dejarlo aquí. Muchas gracias. Y nos vemos en el próximo video. No, no... No, no, no...